colección sean bienvenidos a nuestro nuevo tema de una moneda de un centavo de lincoln sense de 1961 ven una letra d ok ahora que estoy tocando tema con la letra de sobre de todos de esta la tiene una más al frente y la otra la más izquierda ok una más separada y otra más al lado derecho donde el valor porque de estos errores son muy difíciles conseguir ok por eso les traigo este tema porque tiene un poco más valor recuerden que hay en este tipo hay dos variedades de no se confundan es una de una de derecha y otra más hacia adelante donde de recorridas y también está otra de horizontal que está viendo para abajo porque que muy pronto también está tocando el tema también de esa otra moneda ok ok vamos rápidamente con un microscopio ok esta es la de normal la gruesa que ustedes ven acá tiene otra hacia adelante es una mínimo fantasma pero se ve la letra de la otra no es esto que va aquí mini así viendo para abajo la de esta digamos acostada vino hacia abajo ok cuánto es el valor de esta moneda esta moneda anda alrededor de 85 dólares ok en un grado m 63 pero así como está sin certificar y se pueden conseguir está por 45 a 35 dólares también se pueden conseguir ok ok hermosa información el bid y vi muy importante no tiene más nada no tiene doble ni nada el único detalle es que tiene doble letra de ok suscríbete en nuestros canales regálame un like comparte los suscríbete seas parte de nuestros grupos nuestros canales para que todos sean una sola familia en la colección de la neurona neumática siempre suscríbete regalas un like comparte los vídeos y se parte de nuestra familia de la colección suscríbete suscríbete al canal de eh Armando Coins USA de NUNISMATICA USA NUNISMATICA USA ok del señor Rafael Aquios Rodríguez ok el cuarto canal de youtube es del río Coins ok del río Coins ok suscríbete se parte de nuestra familia en la colección ok ahora mismo y solo me faltan 160 personas para yo hacer una rifa ok este rifando cuatro monedas y cinco álbumes llenos de monedas y eh cinco monedas certificadas en un grado M70 en el mejor grado que pude los conseguí especialmente para ustedes eh suerte familia en la colección suscríbanse eh compártenlo y hasta el próximo vídeo y muchas gracias saben que entre todos somos la fuerza y siempre vamos para adelante muchas bendiciones y recuerden que siempre damos el 100 ok por eso estamos en grupo porque todos estamos al 100 muchas bendiciones familia y